Hola chicos, este día vamos a ver a la consonantez, pero antes que nada les voy a decir una rima. Dice así, Ese oso que es muy soso, toma sopa sin salar. Si la sopa sigue sosa, habrá que echarle más sal. Ustedes la pueden repetir en casita. Bien, antes de iniciar el trazo de la consonantez, vamos a hacer una actividad. Yo la hice en papel de color, pero pueden hacerlo ustedes en papel bone o un papel reciclado. Lo que vamos a hacer es que vamos a dibujar el trazo de la consonante mayúscula y la consonante minúscula. ¿Qué vamos a hacer luego? Bueno, vamos a hacer el papel retorcido con papel crespón y vamos a pegar sobre la consonante mayúscula. Esto puede ser con ayuda de papá o mamá. A la consonante minúscula le vamos a poner huellitas con nuestro dedo índice y con témpera de cualquier color. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir uno por uno así, miren, pegándolo. Acá vamos a hacer un círculo pequeño y continuamos. Esta es la primera actividad. Al terminar su actividad, van a continuar haciendo en la página, en la libreta de lenguaje, en la página 113. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a iniciar el trazo de la consonante mayúscula, que es de esta manera. Subimos, hacemos una pancita y cerramos. Esta es la mayúscula. Ahora vamos con el minúscula. Iniciamos desde la flechita. Subimos, bajamos, hacemos un círculo pequeño y terminamos. Esta página está en su libreta de lenguaje. Al terminar esas dos actividades, usted va a hacer la plana y con cinco colores diferentes, va a hacer este trazo. Recuerden que es la de sirena. Gracias, chicos.